... ... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes nuevamente en el aire con este compacto de noticias, 30 minutos con toda la información. Uno de los temas, la inseguridad y el desempleo, es lo que realmente está preocupando a muchos jóvenes por estas horas de la ciudad de Mar del Plata. Hay una encuesta que se realizó en el marco de la realización del Festival PEP aquí en nuestra ciudad sobre un universo de unas 4.000 personas que arrojó precisamente este resultado, inseguridad, desempleo y también estos jóvenes que opinaron en esta oportunidad no creen que la ciudad de Mar del Plata sea una ciudad innovadora. Más detalles. Están preocupando que salieron tanto los trabajos anteriores a la hora de organizar el evento como los que se fueron confirmando a través de los relevamientos y observaciones en el propio día del evento. Son los temas que tienen que ver con la inseguridad. Un 22% de los encuestados lo eligió como el tema principal, el tema más importante, seguido por lo que tiene que ver con el empleo y la posibilidad de inclusión laboral con un 18% de los encuestados. Esos tal vez son temas transversales, temas que preocupan a toda la sociedad, a todos los sectores, a todas las edades, pero es bueno confirmarlo por ahí con los jóvenes que por ahí pensamos que tienen otras preocupaciones y que tienen esas mismas preocupaciones. Y un tema particular por ahí de esta franja etaria, muy marcado, casi igual que con el empleo, con un 16% de los encuestados, es el medio ambiente. ¿Esto le sorprende? En cierta medida, sí y no. Son valoraciones encontradas. Sabemos que los chicos se preocupaban mucho por el medio ambiente. En parte de nuestras reuniones con ellos salió siempre el tema. En parte de eso es también que elegimos poder dar ese enfoque con charlas que estén orientadas, también al desarrollo sustentable, con personas que están orientadas a eso, con el propio espíritu del evento, que era de generar cera basura, de cuidar también el medio ambiente, de utilizar folletería ni papelería a la hora de difundirlo. Pero nos pareció muy marcado ver cómo es una preocupación tal vez muy importante en ese sector etario, que no es tal vez una preocupación de otros sectores etarios por ahí más grandes. ¿Qué otras conclusiones sacan Gonzalo de estos relevamientos, sobre todo para que tengan en cuenta a los políticos en este año de elecciones, sobre lo que es la mirada de los jóvenes? Bueno, a nosotros nos consideramos que es un dato muy importante y de una amplia relevancia, el hecho de que el 57% de los jóvenes coincidió en que tal vez no hay espacios que les permitan participar y desarrollarse y expresar las opiniones y lo que ellos consideran que es importante para la ciudad. Bien, en relación a lo que es el voto de los jóvenes, ¿se analizó esto? No específicamente, lo que sí les pareció muy importante es que en las frases que los chicos se utilizaron como disparadores, la frase que se repitió mucho, se remarcó la importancia de votar. Y a su vez, en cómo ellos pensaban que Mar del Plata podía ser una ciudad más inclusiva para los jóvenes, de mayor debate y más a la altura de los desafíos que vienen, el 15% destacó que es importante la acción del Estado y las ONG y de los ciudadanos en general. ¿Se analiza la posibilidad de hacer otro festival de estas características? Bueno, sí, es una pregunta que se ha repetido y la verdad que nosotros gustosos con el resultado de este, más de 4.000 jóvenes pudieron estar, nos pudo acompañar como siempre las 5 universidades, nos pudo acompañar la Organización de Estados Iberoamericanos a través de la presencia del señor Ernaiz y seguramente el año que viene vamos a estar planeando otra iniciativa, tal vez con una rosca de tuerca más o tal vez muy parecido a esto. Vamos con otro de los temas que tiene que ver con una confirmación o reconfirmación en esta oportunidad que se está dando a través de internet. En este sentido, la UTA ha reconfirmado el paro de colectivos para mañana y analiza extender la medida. El gremio exige para trabajadores del interior un 20% de aumento y un bono de 16.000 pesos, como se acordara para la Ciudad de Buenos Aires. Por ahora no hay miras de dictarse una conciliación obligatoria, en tanto continuarían las distintas reuniones en horas de esta tarde y entre las 18 y las 19 habría algún tipo de información en este sentido respecto de si se realiza o no la jornada de fuerza en el día de mañana. Otro de los temas tiene que ver con que fue apresado un cuidacoches mediante un operativo policial que se llevó a cabo en horas de la tarde de ayer en la intersección de las avenidas Llampanía y Luro de nuestra ciudad. Allí también está el testimonio de algunos vecinos y la nota cubierta por nuestra compañera de tareas, Cristina Zaragoza. Nos encontramos en la zona de la avenida Llampanía y la avenida Luro. Hay una rotonda en este lugar, hay mucho tránsito durante todo el día. Lo cierto es que en la mañana de este miércoles un cuidacoche de 24 años fue detenido, acusado de haber violado a una adolescente, mejor dicho, a una nena de 13 años. El caso está siendo investigado por la fiscal Andrea Gómez y también por la policía que detuvo al sospechoso luego de que la propia víctima lo denunciara con los vecinos. Al parecer fueron estos los que ratificaron la versión de la joven a la que habrían visto escapar despavorida de un terreno baldío ubicado en estas zonas. Si bien por estas horas las pesquisas trabajan en la investigación y un grupo de especialistas contiene a la víctima a quien además deben realizarle los estudios médicos pertinentes para determinar si presenta lesiones compatibles con las agresiones denunciadas, existirían pruebas que comprometen al detenido. Inclusive la fiscal Gómez ya lo citó a declaración indagatoria en tribunales y ordenó su traslado a la Alcaidía Penitenciaria número 44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras se desarrolla el proceso judicial. Toda la actividad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. En el día de ayer, Ángela Damboriana tuvo la oportunidad de dialogar con el papá de la joven que fuera atacada oportunamente mientras caminaba por la playa en un sector de Punta Mogotes por tres perros. Esta joven fue operada en el día de ayer en una clínica del centro de la ciudad de Mar del Plata y continúa la evolución en el día de hoy. Vamos con ese momento, con lo que decía precisamente el padre de la fonoaudióloga agredida por los perros. Que salga lo mejor posible, empiezan a reconstruir. Esa es la palabra verdadera. ¿Cómo la encontró hoy a diferencia de ayer? Usted estuvo ayer obviamente todo el día y regresó esta mañana. Estaba un poquito sedada, está muy asustada. Hoy creo que van a empezar a trabajar un equipo de psicólogos porque quedó muy afectada y bueno, eventualmente estamos esperando paso a paso la evolución de ella. ¿Qué partes del cuerpo tiene dañadas, afectadas? Están muy comprometidos miembros superiores e inferiores. En uno de ellos ha tenido más de 25 mordidas. Realmente está comprometido a todos los cuatro miembros. Julio, ¿qué le genera saber que estos perros ya habían atacado a otra chica anteriormente? Si yo le tendría que decir eso, posiblemente quedaría como un maleducado. Pero eventualmente me genera mucha bronca. Más que esto ya ha sido, es una reincidencia. Entonces, eventualmente acá hay culpables, primer culpable. Los menos culpables son los perros. Yo tengo perros ovejeros, mi señora ha tenido, mis hijas todas tienen perros. Así que los perros son como uno los cría. Acá hay un 100% culpable el titular. El dueño de los perros, que ya se lo devolvieron hace dos meses, pagó una multa. Se comprometió a cuidarlo como corresponde, dentro de la clasificación de perros peligrosos. Por lo que yo tengo entendido que me informó zoonosis. Y posteriormente no cumplió nada. Así que cada uno se hará cargo de la responsabilidad que tenga. ¿Tú hubo acercamiento con esta persona? No, no quiero tenerla tampoco. Voy a tener acercamiento que corresponde a su medio, a su tiempo. Eventualmente, ahora mi prioridad es mis hijas, es mi hija. Julio, ¿solía pasear por allí su hija? No, mi hija fue una audióloga y sí, de vez en cuando. Me llamó a las 9 y me dijo, papá voy a caminar un ratito por la playa y después me voy a un domicilio. Porque ella trabaja mucho con rehabilitaciones. Y posteriormente recibió una llamada de la policía. Que la encontraban en ese estado. Así que, eventualmente, lo que vuelvo a decir es que gracias a una persona que la salvó, un pescador que estaba pescando, el SAME, el doctor Bruno de la Unidad de Pronta Atención de Punta Mogotes, que la estabilizaron y la rápido traslado acá. Y la atención del doctor Torres acá en la clínica le han salvado la vida. Y ahora estamos rezando que en su momento, entonces muy crítica, muy crítica. En su momento, ahora estamos pegando eventualmente que evolucione y no haya complicaciones con infecciones. Bien, ahí estaba el testimonio brindado por el padre de Guadalupe, esta joven de 30 años de edad, de profesión fonodióloga, que recorría un sector de playas en la zona de Punta Mogotes y fue agredida precisamente por estos tres ovejeros alemán. También es la raza de los perros que agredieron a esta joven. Habló en las últimas horas también el propietario de los perros. Aquí tenemos el testimonio, el dueño de los perros. Dijo, hice todo mal y pido perdón, aunque aseguró que Sonosis fue hasta su casa para verificar el cerramiento que hizo para evitar que los perros escaparan. Francisco Calderón asumió su responsabilidad en un diálogo telefónico que mantuviera en la mañana del día de ayer con Andrés Cosmai en su programa de L9 Radio Mar del Plata en horas de la mañana. Y en las últimas horas también fue agredido un señor en la calle Belgrano al 7800 por un perro pitbull, lo decíamos en los títulos, está internado. Este hombre sufrió algunas mordeduras en la cabeza, en las manos, etcétera, etcétera. Fue cuando cambió el automóvil, dice, y aparentemente el perro lo habría desconocido cuando ingresó a guardarlo, motivo por el cual al entrar con otro auto entonces sufrió el ataque de este pitbull. Entonces esto ocurrió en las últimas horas en la calle Belgrano 7800 de Mar del Plata. Seguimos en la página policial, tiene que ver con lo que ocurrió en el día de ayer en la zona del puerto de nuestra ciudad. Allí algunos delincuentes hicieron un boquete en una casa de cambio que está ubicada en esta zona, pero aparentemente cuando sonaron las alarmas huyeron. Tenemos este informe. Delincuentes hicieron un boquete en una casa de cambio del puerto e intentaron robar una importante suma de dinero en efectivo, pero al final escaparon del lugar sin llevarse nada luego de que se activara el sistema de alarmas. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles en el local ubicado en 12 de octubre entre Edison y Posadas. Los ladrones ingresaron al mismo tras hacer un agujero en la pared del inmueble que elinda con una obra en construcción. Según trascendió, alrededor de las 5 de la mañana comenzaron a sonar las alarmas y policías del CPC Sur y la Comisaría Tercera, ubicada a poca distancia de allí, arribaron al lugar, pero los delincuentes ya se habían escapado sin llegar a robar nada. De inmediato los uniformados comenzaron una búsqueda para identificarlos y detenerlos en la zona, pero finalmente no lograron dar con ellos. El fiscal Fernando Berlingeri fue notificado del hecho y se inició una investigación judicial. Este miércoles por la mañana, en la Casa de Cambio en Cuestión, los empleados aguardaron por la llegada de la Policía Científica, cuyos miembros están encargados de realizar los peritajes de rigor para dar con los boqueteros. Tanto este inmueble como varios de los ubicados en la misma cuadra cuentan con cámaras de seguridad, por lo que ahora los investigadores deberán analizar las imágenes tomadas por las mismas para determinar si alguna de ellas sirve para esclarecer el caso. Toda la actualidad informativa, como siempre, desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. Lo decíamos en los cuatro títulos en la apertura de esta segunda edición de Noticias, algo para destacar, ¿sí? Lo que está haciendo un negocio que está ubicado en la calle Falucho al 3200 de la ciudad de Mar del Plata por iniciativa de su gente, en definitiva, seguramente los dueños, los empleados, ante las condiciones climáticas adversas de días atrás por la ola polar, están ofreciendo chocolate, café y tortas, sí, para personas que están por allí en situación de calle. Lo vienen haciendo y esto lo van a repetir hoy día jueves de 17 a 18 horas. Un equipo de Canal 2 Noticias con Cristina Zaragoza estuvo en la tarde del día de ayer y tenemos este testimonio. Brindarle a toda la gente que está en situación vulnerable, porque anda circulando el anuncio que es situación de calle, pero en realidad es situación vulnerable. Es tanto para la gente que vive en la calle o que no tiene dónde dormir como para las madres con niños pequeños que quieren dar una merienda o para gente que realmente lo necesita, que tal vez no pueda acceder a una merienda y así le ayuda a llegar a la cena o saltean el almuerzo. Es una forma de cooperar un poquito con la comunidad y sobre todo con el frío que hace, por eso la idea del chocolate caliente con la torta. Porque está haciendo muchísimo frío en esta ciudad y la verdad que cuesta. Cuesta para todos, cuesta para uno que tal vez tiene un techo y nos imaginamos a todas estas personas que son mucho más vulnerables a la situación. Esta iniciativa recién comienza. Contémosle a la ciudadanía dónde están, qué días van a estar con esta propuesta. Nosotros estamos ubicados en Falucho 3266, que es Falucho entre Independencia y Salta. Esta vez estamos ubicados hoy miércoles 10 y jueves 11, de 5 a 6 de la tarde. Pero la idea es que si esta propuesta realmente la gente viene y sirve con el fin de poder darle la merienda, hacerlo cada 15 días, entre 15 y 20 días. Para poder justamente que todo el mundo lo conoce, porque tal vez hoy viene poquita gente, mañana ya viene más y si vos lo haces con continuidad la gente se va enterando y ya sabe y es como que ya se queda tranquila, por así decirlo, que una vez cada 15 días tienen una opción para poder merendar y calentita. Como decíamos, fuera de la nota, es un granito de arena, pero que ayuda, ¿no? Es un granito de arena que me ayuda. En realidad nosotros sabemos que no vamos a cambiar la situación. Mucha gente nos ha dicho, ay, pero no es mucho. Todo ayuda, todos y todos. Los comerciantes pondríamos un poquito, comerciantes o personas de la ciudad, pondríamos un poquito, sería mucho más fácil. Sobre todo en estos días que, como decimos, hoy, gracias a Dios, no hace tanto frío. De hecho, por eso estamos afuera. Ya mañana si llega a estar a frío, vamos a estar adentro, le vamos a dar un reparo en el local para que puedan tomar la merienda en el local sin pasar frío. Cosa de que todo ayuda para que estén en la panza caliente hasta la cena. Bueno, repetimos entonces, este jueves de 5 a 6 en Falucho, Casi Independencia. Exacto, este jueves 11 de 5 a 6 en Falucho, Casi Independencia, que es Ideas Cotillón Repostería. Muchísimas gracias. Bien, Falucho, 3266 es la dirección de este lugar donde, gentilmente, hablábamos allí con su dueña en este sentido. Hoy, de 17 a 18 horas, aquella persona que esté vulnerable de pronto, sí, que quiera acercarse a tomar alguna taza de café, de chocolate, torta, etcétera, etcétera, como lo viene haciendo desde hace algún tiempo, lo van a repetir también dentro de 15 días, pero hoy, como lo hicieron ayer, también lo van a hacer. Vamos a ir a Internet con esta imagen, que tiene que ver con una alerta en el mundo, porque este submarino realmente constituye un peligro por la radioactividad que podría llegar a desprender. Es un submarino nuclear soviético hundido, en 1989, que tiene una radioactividad de 100.000 veces superior a la normal, dice la información. En este caso, un grupo de científicos de Noruega han lanzado una advertencia preocupante por los niveles de radiación que emite este submarino nuclear ruso frente a las costas del Mar Nórdico, en unas 100.000 veces más alto de lo normal, dice en este caso la información. Allí estamos viendo las imágenes, a unos 160 kilómetros al suroeste de la isla de Birg, en Noruega, en uno de los caladeros más grandes del mundo, está ubicado este submarino o los restos del submarino con unos 1.665 metros bajo el agua. Se trata de este submarino que se hundió en un momento con dos torpedos nucleares, cada uno armado con una ojiva de 3 kilogramos de plutonio 239. Allí está la imagen, hay una alerta en el mar, este submarino nuclear soviético hundido en 1989, tiene una radioactividad 100.000 veces superior a la normal, dice en este caso la noticia. Y con la noticia volvemos a la ciudad de Mar del Plata porque hicieron oír sus reclamos en el día de ayer, distintas personas que, bueno, se ganan la vida, ¿no?, tirando del carro en esta oportunidad, a veces con tracción humana, por allí, bueno, con alguna tracción de caballos, en este caso, pero que juntan cartones, etcétera, etcétera, o por allí con algún tipo de vehículo o motovehículo o alguna camioneta que han podido acondicionar precisamente como han podido para llevar, bueno, todo este tipo de cuestiones. Están pidiendo en este sentido la ordenanza Puntos Verde para que se ponga en vigencia. Allí estuvo Canal 2. Nosotros estamos frente al municipio para pedir, reclamar por una ordenanza que ya fue aprobada y venimos trabajando ya hace años. ¿En qué consiste esta ordenanza? La ordenanza consiste en Puntos Verdes, principalmente, promotoras ambientales, para que nosotros podamos trabajar y concientizar a la gente. Estamos pidiendo, en este momento, estamos pidiendo los contenedores grandes para poner distintas plazas, para que la gente empezara a concientizar a la gente para qué sirven esos contenedores. La ropa de trabajo, un camión para poder hacer la recolección y la logística de todos los materiales. ¿En su momento esta ordenanza había sido vetada por el intendente? Sí, en su momento había sido vetada. Nosotros la pusimos sobre tablas y la volvieron a aprobar con un solo voto no a favor. ¿Y después de esa aprobación no sucedió más nada? No, absolutamente más nada. Inclusive nosotros venimos estando en la mesa de reciclado local, de los cuales no viene funcionando. O sea que nosotros tuvimos que tomar esta medida de fuerza para poder empezar a tener respuestas de todo lo que se viene pidiendo. ¿Cómo es la situación hoy por hoy de los trabajadores? Mirá, la situación está complicada. Los están siguiendo, no los están dejando trabajar. Hoy en día los corren, no los dejan laburar con el caballo, se los quieren quitar. No hay mucho para levantar en las calles realmente. Encima ahora quieren poner el SEAMSE. Eso va a ser algo que nos va a complicar muchísimo para todos los trabajadores. Necesitamos que nos dejen trabajar, que el reciclado esté en manos de los carreros. Necesitamos que nos dejen trabajar, que los puntos verdes funcionen, que puedan ayudarnos con la logística, porque nosotros no queremos tampoco estar todo el tiempo con la tracción a sangre. Nosotros queremos algo que nos den para la logística. Tenemos muchos puntos que están ahí, que salen, que no salen, pero lo que nos complica es la logística, porque con carros a caballo no los podemos hacer. ¿Están definidos los puntos verdes? Pedimos uno de los puntos verdes en Plaza Mitre, otro en la de Colonia Arenales, y algún otro en Plaza Rocha o en algún lugar que sea céntrico, que la gente pueda depositar ahí sus residuos y nosotros hacer la logística, levantarlo y evitar que anden los caballos en el centro, evitar de andar maltratando a los caballos. ¿Qué es lo que no queremos realmente? Como verán, están todos, los caballos están cuidados, tienen su libreta sanitaria, vacunas al día, están controlados, hay veterinarios trabajando con nosotros, no estamos trabajando solos. Hoy esperan el llamado de quién desde el municipio. Y hoy esperemos que nos reciba Leny y Arroyo, que por favor nos reciba, que nos dé una solución a todo este problema. Nosotros solo queremos trabajar, la gente quiere trabajar, quiere que esté el reciclado en las manos de ellos, es lo único que se pide por ahora. Muy bien, así estaba el pedido, entonces esto ocurría en horas de la mañana del día de ayer, frente al Palacio Municipal, el clamor, el pedido de los carreros, gente que se gana la vida de manera digna, sí, pero que quiere este punto verde o los puntos verdes, que oportunamente fueran vetados desde el municipio del Partido de General Pueyrredón, y también quieren logística, para dejar de utilizar la denominada tracción a sangre, con la ayuda para tironear del carro de los caballos, en este sentido, y poder hacerlo en algún vehículo con tracción a motor. Ese era el pedido, entonces, de esta gente de los carreros de la ciudad de Mar del Plata. Otro de los temas tiene que ver con una reunión que se llevó a cabo en el día de ayer, en la universidad, en la Facultad de Derecho de nuestra ciudad, fue una capacitación para las personas que estarán a cargo del proceso electoral, aquí en la ciudad de Mar del Plata, en vista de las próximas elecciones. Tenemos el testimonio de Evelina Mazola, esto nos decía. En este momento, en la Facultad de Derecho, estamos teniendo una actividad donde estamos reunidos los distintos actores para el proceso electoral. Tenemos la presencia de dos representantes de la Escuela de Capacitación de la Cámara Nacional Electoral, se encuentran presentes representantes de los juzgados civiles en turno, que van a tener la competencia para los extranjeros, representantes de la Justicia Federal, que son quienes tienen la competencia y pueden resolver cualquier inconveniente el día de la elección, distintos directores que van a ser los delegados de la Justicia Nacional Electoral en cada uno de los establecimientos, y también representantes de los distintos sectores de extensión de la facultad y de la universidad. En esta instancia, ¿cuáles son algunas de las principales dudas que surgen por los diferentes agentes? Bueno, en primer lugar, sobre los juzgados civiles que tienen la competencia y la facultad para cualquier inconveniente que tenga un elector extranjero, que se encuentre empadronado y que no se le permita votar fuera de lo que marca la ley. En el caso de los delegados de la Justicia Electoral, cuál debe ser su función y sus actividades, sobre todo en el inicio de la actividad para poder conformar las mesas, poder abrir y desarrollar el proceso, y cuáles son las responsabilidades sobre el cierre, la confección de las actas y poder transmitir el resultado. Nebelina, sabemos que trabajan intensamente todos los años, en especial cuando hay elecciones, ¿qué otras actividades están organizando? O aquellos que quieran comunicarse con ustedes por alguna duda, ¿dónde lo pueden hacer? Nosotros estamos acá en la Facultad de Derecho, lunes, miércoles y viernes, entre las 10 de la mañana y las 15 horas, y bueno, estamos abiertos a cualquier duda que surja, está tanto Facundo, Elvis, Carmen o yo, para responderlas. Además de las capacitaciones, como bien dijo Facundo, que vamos a estar brindando fines de julio, también nos acercamos a aquellas instituciones donde los alumnos quieren saber o preguntar algunas cuestiones que tienen que ver con su derecho a participar. Bueno, y las ventas, lamentablemente, de este pasado mes de junio, han caído aproximadamente un 14,8%, con respecto a igual periodo del año 2018. Esto se desprende, de acuerdo a un estudio oportunamente realizado, aunque en este sentido también dicen, desde la Unión del Comercio y la Industria, de la ciudad de Mar del Plata, que estos cuatro días del último fin de semana largo, como consecuencia del feriado del 9 de julio, fueron una especie de brisa de verano, sí, para la alicaída venta que ha venido soportando el sector del comercio de la ciudad de Mar del Plata en el último semestre. Tenemos más detalles. Realmente venimos en el último semestre con una tendencia a la baja en las ventas. El último mes que fue junio dio un 14,2% de disminución y en un nivel similar a lo que sucedió a nivel nacional, de acuerdo a lo que CAME publicó, que fue el 12 y pico por ciento. Esa es la tendencia generalizada, es lo que le está sucediendo al comercio, lo que le ha venido sucediendo. Pero bueno, este fin de semana largo, nosotros decimos que fue como una brisa a este mal humor que tiene el comercio fruto de lo que está viviendo, muchos locales cerrados, etc. Y bueno, porque hubo una venta favorable, sobre todo en el sector de tejidos de punto, camperas, la ropa de invierno en general. Hubo muchos comercios que ya a esta altura han entrado en liquidación o con promociones, y bueno, eso también facilitó el que haya un mayor nivel de venta, y además que este fue un fin de semana largo, pero en relación al año pasado fue un día más. Fueron cuatro días que es importante. Así que, bueno, esto ha sido bueno para el comercio, se vio favorecido también por la hora 12, que sobre todo en el de 3 y 6 cuotas, que los intereses bajaron de acuerdo a la última resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación, y eso también facilitó que la gente pudiera comprar financiado. Por otro lado, los comerciantes nos mencionaban que no había el frío y hizo que no hubiera mucha gente en las calles, pero sí hubo una buena afluencia de clientes en los locales. ¿Es una realidad que los clientes, los consumidores, buscan promociones, buscan planes en cuotas al momento de consumir? Sin duda, sin duda. La gente busca precios, busca descuentos, busca financiamiento. Bueno, la verdad que es un momento muy difícil porque como el poder adquisitivo ha disminuido ostensiblemente, sí, bueno, la gente se tiene que manejar de la manera más ajustada posible, pero siempre en estas... porque también tengamos en cuenta que la gente que vacaciona no es la gente que está más ajustada por la situación que se vive, sino que tiene un poquito más de margen, ¿no? Porque tiene para vacacionar, tiene para... es un porcentaje. Si nosotros pensáramos cuánta gente vacaciona en el verano, por ejemplo, y bueno, no más de un 10% de la población. Pronóstico del tiempo para Mar del Plata y para la zona para lo que resta de esta jornada de jueves, 12 de máxima, parcialmente nublado. Para el resto del día de hoy, vientos leves a moderados del norte, rotando el sector noreste. Vamos a mañana viernes, se anticipa lo siguiente para nuestra ciudad, 11 de mínima, 13 de máxima, cielo parcialmente nublado, 11 de mínima, 12 de máxima, para el día sábado y 8 de mínima y 13 de máxima, con, bueno, algo de sol y también algunas nubecitas para estos tres días subsiguientes. Punto final, nos vamos para volvernos a reencontrar, Dios mediante el luego, a partir de la hora 19, con el tercer momento informativo del día, toda la información, todos los detalles de lo último que ocurra en nuestra ciudad, el país y el mundo. Gracias muy amables, hasta entonces.